Que el mundo entero ha caído rendido a los pies de Luis Fonsi y su «Despacito» es algo que ya hemos asumido. Pero a día de hoy siguen surgiendo famosos que sorprenden con vídeos bailando al ritmo de este pegadizo tema que ha conquistado al planeta Tierra. La última en sumarse a la lista de fans de esta canción es Oprah Winfrey. La presentadora se mostró feliz bailando las notas de la canción latina con más reproducciones en YouTube. Lo hacía mientras la fotografiaban para una de sus famosas portadas demostrando que el sabor y el ritmo corren por sus venas. La sesión de fotos en la que se encontraba era para su exitosa revista Sopra Magazine con la que sigue recopilando éxitos. La presentadora, una de las más solidarias y entregada a los más necesitados, también busca el ratito para disfrutar, pasarlo bien y demostrar qué sentido del humor le sobra. Suscríbete a nuestro boletín. La canción de Fonsi y Daddy Yankee es ya todo un clásico. No hay rincón del globo terráqueo donde no haya sonado ni continente que no haya bailado con su pegadiza letra y música. Carmen Villalobos, las Kardashian, Ricky Martin, Edith González y la mismísima Adamari López, son algunos de los artistas que han movido sus caderas con el tema indiscutible del año. Su video se hacía viral y su protagonista, Zulaika Rivera enamoraba a todos con su sexy movientos y cuerpazo de escándalo que luce en el famoso clip. Más de 5 millones de visualizaciones ha alcanzado en apenas un año y lo éxitos y recompensas por este tema siguen llegando a la vida de sus creadores. Más que merecido.